Y bienvenidos a otro video más para el canal, después de mucho tiempo vuelvo a subir otro video de lo que es mi survival que hacía bastante que no subía un videito Pero chicos hoy día para los que están en youtube y no han podido ir a mis directos Le vengo a mostrar que ya tenemos lista la granja de hierro de 100.000 ítems a la hora Una de las granjas más grandes que viene dentro de minecraft Y que la verdad fue bastante grande hacer esto, me llevó bastante tiempo Y que bueno, lo voy a explicar sencillamente más o menos como funciona todo, como es, por qué no hice perímetro Y también le voy a explicar que no tengo lo del replay mod pero lo pueden ver en mi canal de twitch Están todos los directos por ahí, vamos a conrarte los shaders Porque bueno, tuve que formatear la pc urgentemente y me olvidé de guardar lo que serían los replays Así que esta vez no le voy a poder traer un poco lo que serían los timelapse de la granja Así que bueno, pero esto lo pueden encontrar todo directamente en twitch porque esto lo hicimos todo en directo Todo con los panas ahí, así que bueno, eso no hay ningún problema Y bueno chicos, como están viendo esta granja lleva 750 aldeanos Lleva 36 pillagers y lleva también un sistema de redstone Lleva un par de cositas largas Pero bueno, primero que todo vamos a hablar de por qué no le hice perímetro a esta granja Muy sencillo de por qué razón no le puse perímetro Es de que no me gustan, sinceramente no me gustan A mí me gustan las granjas que estén flotando O en lo posible de que se vea bien en el mundo Y gracias a Dios mi pc me lo permite ya con almacén y todo Ya grabando, miren voy a 150 fps la verdad me va bastante bien Y como tengo siempre la mob switch activada que no me genera ningún mob Me va bastante bien la verdad Y bueno, esta vez no va a ser un video muy productivo Porque la verdad, bueno, no tengo los timelapse Pero bueno, quería dejar en claro eso Y de que es una locura La verdad, me van a preguntar si es una locura Si es una locura, la verdad, miren la cantidad de golems que caen Lo único que le tuve que hacer es una pequeña modificación Por si alguien la quiere llegar a hacer Este diseño es de aurigas Por si alguno se lo pregunta Fue que acá en esta, en los que serían la esquina Tuve que acomodar las camas Porque iba esta cama que está justo ahí Iba de ese lado Así que nada, cambiando esa cama La verdad funciona bastante bien Y como están viendo produce una bestialidad La verdad que si una bestialidad Pero para futuros proyectos me va a servir muchísimo Esta cantidad de hierro que produce Y bueno, vamos a lo que sería un poquito Explicar como funciona todo esto En si es muy fácil de explicar como funciona esto Vamos a subir acá arriba y yo le voy a explicar bien como funciona No es nada de otro mundo De hecho yo, esta es la primera vez que no miro un tutorial Esta vez descargué el mapa directamente Y bueno, lo hice directamente desde el mapa Porque no es una granja tan complicada hacerla en sí Pero sí que es una granja que lleva muchísimo tiempo hacerla Por la simple razón de que Nada, lleva muchas entidades, muchísimas Y bueno, lleva su buen tiempo Acá tuvimos una granja de aldeanos Acá arriba justo donde estoy parado yo Había una granja de aldeanos En donde iba sacando todos los aldeanos Y lo íbamos tirando Capaz que deje por acá No sé si lo voy a dejar Pero puedo dejarlo porque cosa Un poquito lo que es un clip De cómo lo hice en directo Recuerden que esta granja la hice Desde el momento que traje la shulker Hasta que la terminé y la pusimos en marcha Fue hecha en directo No hice absolutamente nada fuera de directo Y nada, esto es un reloj con unas toluitas En donde se va activando y desactivando Este sistema de reston En donde A ver, vamos a poner un rayito de la freecam Para que ustedes lo vean Yo esto solamente lo utilizo Para lo que sería mostrarle a ustedes en los videos Recuerden que en mi mundo Yo no utilizo litemática y nada de eso Simplemente le saca la baldosa al pillager Y esto hace que se asusten todos los aldeanos Que tiene alrededor Y ustedes se van a preguntar ¿Por qué no tiene la ballesta? Bueno, el alcance que tiene el pillager Con la ballesta No llega a pegarle a los aldeanos Entonces esto Pero si los llega a asustar A veces tiraban un par de flechazos Pero le pegaba el panel Yo creería que sí Que no llega a agarrarlos Pero sí que la verdad No los mata No le hace absolutamente nada Y que ahí como están viendo Se empiezan a generar los golems Arriba de las plataformas Que bueno, este no se está generando Pero se generan acá Así que esto sinceramente En todos lo que van haciendo Es simplemente sacar y poner la baldosa Para que no se asusten los aldeanos Y continuamente se generan Así que cada 40 segundos Esto se genera continuamente Y luego los golems van cayendo Por una encorrentada de agua En donde se queman todo acá en esta parte Y el hierro va cayendo Y como están viendo Todo el hierro pasaría por este canal Donde está conectado junto con la lava Entonces acá ya tenemos Lo que sería el sistema de almacenaje Yo lo traigo por acá Y voy a explicar un poquito El funcionamiento de esto Porque la verdad Llevo sus buenos días Hacer esto Porque bueno Quería que tuviera Lo mayor automatizado posible Así que lo vamos a tratar de explicar Bueno Primero que todo Tenemos acá Lo que sería El lugar donde yo vengo Dejar la shul Que por ejemplo Acá están viendo Que está todo lleno Algunos están vacíos Porque bueno La granja está en marcha Y ya estuvo funcionando un poco Entonces ¿Qué hace acá? Acá tenemos una vagoneta En donde En este momento Está parada Porque el sistema Está lleno Es un cargador de shulker Tenemos por acá Vamos a subir Esto es un cargador de shulker En donde Va poniendo todo el hierro Automáticamente En una shulker Y bueno Esto hay que alimentarlo Con una shulker Pero la verdad Que tiene un sistema Que se van a volver locos Está muy bueno la verdad Entonces ¿Qué pasa? La vagoneta Se activa simplemente Cuando le hace falta shulker A este cargador de shulker Que vienen desde acá Así que si yo no siento Tener mucho hierro almacenado Esto directamente Lo saca desde acá O pone la shulker de acá Y va almacenando lingotes Si querés dejarlo Toda una noche fk Va a quedar Y van a salir Como están viendo Acá están las shulkers Completamente vacía Y van a entrar directamente A lo que sería Esta parte Que se carga toda la shulker A ver vamos a ver Si podemos entrar por acá Que sería por Bueno Acá abajo A ver vamos a prender Un ratito esto por acá Si usted lo ven Acá como están viendo Acá están las shulkers Y bueno Todas estas shulkers Se van cargando Todas de hierro Si Esta es la sección de hierro No más Esto que están viendo Acá todo este slime Es toda la sección Donde va agarrando Todo el hierro Si Como están viendo Acá directamente Uno viene Y si quiere sacar hierro Bueno Acá tenés el lingote de hierro Pero también tenemos Esta línea De todo lo que va por debajo Que esta va ahí conectada A lo que sería A la mesa de crafteo Si esto es la mesa de crafteo Vamos a dejar un ratito Unas cositas por acá Yo no utilizo Como yo le dije No utilizo muchos mods En mi mundo En realidad Uso mods de optimización Y para ver la shulker Si esto si lo utilizo Pero esto lo que es Es para hacerlo manual Yo simplemente agarro Todo el hierro La shulker se rompe Y bueno Acá directamente Crafteamos los bloques de hierro Que es muy sencillo Como están viendo En un ratito lo haces Y esto una vez que se llena Se llena esta shulker también De bloque de hierro Va a pasar directamente A esta parte Si En donde se va a guardar El bloque de hierro Como están viendo El almacén No lo decoré todavía Porque no tengo diseño Y bueno Quería Más que todo Para la gente de Twitch Que siempre me pregunta Quería explicarle un poquito Cómo funcionaba Y ya me adelante Subo Todo completo decorado Pero bueno En este momento Si ya lo quería subir Porque hace bastantes días No subí video Por este proyecto Y bueno Quería ya subirlo Y esta shulker Que están viendo acá Que se acaba de romper recién Es reciclable prácticamente Porque Porque esta shulker Va a venir por acá En esta correntada de agua En donde va a quedar vacía Porque es de lingote de hierro Entonces que pasa Esta viene directamente A la parte de la vagoneta Si O sea Se vuelve a cargar O sea Si nosotros ponemos craftear Y la granja la tenemos prendida No vamos a gastar el shulker No gasta shulker Porque Vuelve todo de nuevo O sea Todo con el sistema Volvería a toda esta parte Y directamente Vamos crafteando Y a la vez Haciendo bastante Como están viendo Es demasiado hierro Lo que produce La verdad Es una locura Así que bueno O sea La verdad que ahora Si algo que me estoy planteando Es hacer una granja shulker Mucho más grande O multiplicar la que tengo Porque si Me consume bastante shulker Entre esta y la de Raid Me están consumiendo bastante Así que bueno Y acá tenemos la otra sección De lo que sería El polvo de hueso Si Acá tenemos otro Cador de shulker Uno solo Nada más Porque la verdad No se necesita tanto En donde tenemos El polvo de hueso Colocó un póster Por si alguien no lo sabía La amapola Si le ponemos Una tolbita por acá Una tolbita con un composter Se va a hacer Polvo de hueso Automáticamente Y si pone una tolbita abajo Lo va a agarrar Al polvo de hueso Y lo podemos almacenar Entonces bueno Como tenemos un cargador De shulker Directamente venimos Y buscamos lo que sería Polvo de hueso Pero si que Polvo de hueso No hace tanto La verdad No hace tanto como el hierro Pero si de que Hace bastante Si la verdad Hace bastante Así que bueno Esto ya iluminamos un poco Acá ya vamos a hacer El mural En donde pongo Todos los nombres De los seguidores Que todavía no empecé Con esa parte Pero si que acá Tenemos que hacer Una deco Y bueno Eso va a llevar Un tiempo más Pero si ya quería Traer un poquito Lo que era el resumen De esta granja Así que si te gustó El video No olvides dejar Ese lindo like Ese Esa suscripción Que me ayudarías Un montón Y no te olvides Que hago todos los días Directos por Twitch Por si querés llegarte A pasarla espectacular Como siempre Con todos los pan ahí Te lo agradecería Un montón Y gracias A todos los que ven mi video Nos vemos En el próximo Bye